Hoy iniciamos las cápsulas del Congreso Internacional de la Divina Misericordia por primera vez aquí en Panamá del 13 al 15 de octubre. El día 13 será en el centro de la Divina Misericordia desde las 6 de la tarde y el día 14 y 15 desde las 8 de la mañana en el Hotel el Panamá. Va a ser un momento donde nos vamos a reunir muchos lugares de América Latina a adorar, a bendecir y a glorificar la Divina Misericordia, a dejarnos sanar por la Palabra y por la Eucaristía, a vivir la fraternidad y a compartir todos como una gran familia espiritual. No te lo puedes perder, puede llamarnos al 247 4027 en Panamá. Recuerda colocar 507 Panamá 247 4027. ¡Te esperamos!